Bueno, vamos a presentar una zambita, nos pertenece también a Letra y Música. Es muy nuevita, vamos a ver si sale. Se llama Cuando los dispongas. Y va para quien era. Ahí va. Para quien era. Yo no sé qué pasó desde el día en que te vi. No puedo descifrar la pasión que hay en mí. Esta fuente que quema mi pecho, me gana el recuerdo, quiero revivir. Esa noche en que nos amamos, un loco momento, una historia sin fin. ¿Qué más quisiera yo que volverte a sentir, esperarte venir como la arena al mar? Si tan solo pudiera mis versos, llegarte hasta el alma y quedarse a vivir. Habitarte por siempre, mi amada, y no separarme más nunca de ti. Aquel sueño se me echó en realidad, el poderte besar en tus labios de miel. Entregarnos en cuerpo y en alma, tomarnos la mano y morir de placer. Si te miro, me miras y me haces feliz, como no enamorarme de ti. Quiero verte bailar esta zamba y tal vez que me mire. Cuando llegue a tu corazón, que sea este nuestro juramento, que nunca sea el tiempo de decirte adiós. Nadie puede decir que es pecado, si hay un sentimiento colmado de amor. Yo te recordaré solo con respirar, lo que siento por ti es una realidad. Una estrella ilumina en el cielo, el lugar que resguarda nuestra eternidad. Hasta entonces en un nuevo encuentro, cuando lo dispongas te volveré a amar. Aquel sueño se me echó en realidad, el poderte besar en tus labios de miel. Entregarnos en cuerpo y en alma, tomarnos la mano y morir de placer. Si te miro, me miras y me haces feliz, como no enamorarme de ti.